Fue en agosto del 2020 cuando el excéntrico empresario Elon Musk presentaba al mundo su nuevo proyecto Neuralink, un implante cerebral para leer la actividad neuronal y así estudiar y estimular comportamientos y emociones. Su modelo de prueba era una cerda llamada Gertrude. Tomamos lectura de sus neuronas y buscamos predecir sus pasos. Un motivo altruista del empresario quien también ve la neurotecnología como un futuro negocio, implantes cerebrales que permitan anticipar emociones, modificar conductas o movimientos y que si bien aún están en modo de prueba, abre la incógnita respecto a los potenciales riesgos de un control cerebral de las personas por parte de terceros. Si tomamos decisiones basados en algoritmos de inteligencia artificial que están fuera, ¿quién ha tomado la decisión? ¿Hemos sido nosotros o lo ha tomado el algoritmo? Y ahí se diluye nuestro libre albedrío. Tú estás conectado a la red y la red es la que determina tus acciones que quedan de ti. Así lo explicaba Rafael Yuste, neurobiólogo y fundador del proyecto BRAIN, sobre los problemas éticos de la neurotecnología. El pensamiento del español motivó a un grupo de parlamentarios a presentar un proyecto de ley para resguardar las neurotecnologías, cuyo objetivo es cuidar la integridad psíquica en Chile que fue aprobado este martes por unanimidad. Nosotros estamos por apoyar estas neurotecnologías porque pueden ayudar a tratar enfermedades como la depresión, como el Alzheimer, pero al mismo tiempo estas neurotecnologías son tan potentes que pueden alterar totalmente la libertad, la autonomía y el libre albedrío a las personas. Fundamental proteger justamente la indemnidad mental de las personas, y tal vez hacer procedimientos para que ello ocurra. Ahora se plantea que cualquier neurotecnología tiene que tener el consentimiento de la persona en el cual va a hacer efecto. Una ley pionera en el mundo porque es primera vez que se establece un derecho humano nuevo, específicamente los neuroderechos. Probablemente en el futuro nuestros pensamientos a lo mejor van a poder ser leídos por algo, por algún aparato que puedan saber lo que pensamos, lo que sentimos. ¿Cómo nos van a dar información sobre lo que nosotros podemos sentir o no? Es la opinión de los ciudadanos mientras el debate entre los expertos apunta a la pertinencia de esta ley cuando estos riesgos en teoría aún son lejanos. Porque regula hechos, circunstancias que todavía no son hoy día reales. Todavía además son tecnologías muy inmaduras. Por lo tanto yo creo que tenemos que avanzar más bien en fortalecer la protección de nuestros datos personales, dentro de los cuales deberían estar contemplados los neuroderechos. Ciertamente es posible que se pueda discutir la pertenencia de esto, considerando que puede haber otras prioridades más relevantes. Pero en algún momento hay que iniciarla y si hay motivación y concordancia creo que es bueno hacerlo. El cerebro, el gran misterio para expertos y científicos, hoy vuelve a instalar el debate. Su potencial puede abrir las puertas para grandes avances, pero al mismo tiempo implica posibles riesgos sobre los neuroderechos y los límites de la integridad y privacidad psíquica de las personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!